Sí, hoy estuve un rato con él, estuve mucho hablando, así que todo tranquilo por lo menos. ¿Qué pasó con la continuidad de este juicio que se está llevando adelante? No, se suspendió porque, bueno, faltaba un juez, pero no, dijo que podía venir, pero se tenía que retirar. No podía estar mucho tiempo, como hace medio largo el juicio, por el tema de las ambas partes. Así que se suspendió para el miércoles, la semana que viene, a la misma hora. Dijo tu marido. ¿Qué dijo su marido a usted? No, está un poco ansiosa porque no sabe lo que va a pasar. Queremos ya tener más o menos algo claro y, bueno, todavía no sabemos nada, con muchos nervios. Insiste en su declaración, al menos que él intentaba ir a dialogar con las personas que aparentemente habrían atacado a su marido y que produjo todo lo que después se dio a conocer. Sí, sí, es la verdad. Así que, bueno, lo que nos había pasado nosotros ya lo hablamos y quisimos que se supiera. Que no fue algo así, que fue a pelear y a golpear, no. Él fue a hablar y a buscar algo que era de él y, bueno, se, qué sé yo, pelearon, discutieron, se fue en mano. ¿Tu marido no mató a esta persona que murió? No, él declara que no. Pelea, sí, pero no, no lo mata. Así que, bueno, estamos viendo ahí. ¿Sí, en algún momento le pegó a la persona fallecida? Sí, él dice que pelea, pega, pero no, no lo mata. No lo mata él. Inocente. Sí, sí. O sea, una muerte no se justifica con nada, pero siempre yo digo y pienso que si esta persona no se presentaba en mi casa, él estaría acá y mi marido no estaría donde está ahora. Y, bueno, está perdiendo muchas cosas él, su trabajo, todas las cosas, los planes que él tenía, perdió todo, casa, todo perdió. Así que, está moviendo. Yo doy la cara por él porque él no se merece esto. ¿Rodríguez se apareció en su hogar con un arma de fuego? Sí, sí. Él estuvo ahí en mi casa con tres personas más que logro identificar yo, pero al otro no, al tercero no. No lo logro identificar. ¿Es la vida en el barrio después de lo que pasó? Está tranquilo ahora, está tranquilo. Así que, por ahora, está tranquilo. Ahora que está la policía y todo, así que, está más tranquilo ahora. La semana que viene será la etapa de alegatos. Entonces, ¿qué espera usted como mujer? Yo, yo esperaría que estuviera en la calle conmigo. Y, bueno, que sea lo que Dios quiera y, bueno, que salga todo bien. Si tengo que estar, bueno, estaremos.